Soy sanjileña, nacida en la vereda San Carlos, y me uno a todo el centenar de mujeres, de madres de familia, madres cabezas de hogar, mujeres trabajadoras, sanjileñas, para que salgamos mañana y todas las veces que sea necesario para protestar, para impedir, para pedirle al señor alcalde de esta ciudad, a los señores concejales, que impidan esa enorme licitación que viene en camino a pasos agigantados a traernos a San Gil una plasta de cianuro, como es la reubicación, adaptación y construcción de unos edificios o salones en la cárcel o junto, anexo a la cárcel de San Gil, que fue construida hace más de 50 años, adaptada para esa época y que no era zona residencial ni zona estudiantil como lo es hoy. Señor alcalde, le pedimos a toda costa que impida que eso se realice. No estoy en desacuerdo con un centro de rehabilitación para las personas que por uno u otro motivo lo necesitan, pero que no lo hagan en pleno casco urbano, en plena zona residencial. Háganlo, pero háganlo lejos, en una zona verde, en una zona donde también los que están allá encerrados puedan mirar por la ventana y respirar aire puro. ¿Cuál es la seguridad del porvenir, la tranquilidad que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, con un centro de reclusión de alta peligrosidad, si me atrevo a decir? ¿Eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros? ¿Eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros? ¿Eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Gracias.